Música Bueno pues, otro año estamos aquí con Acitur, este año aparte del sorteo de Navidad vamos a entregar también varios premios que hemos, de todas las actuaciones que hemos hecho este año pues, aparte del primer concurso de Villancico, que la verdad que ha salido un poquito vamos, tanto los grupos como el comercio, está contento de cómo ha salido todo pues agradecemos a los coros que han pasado por aquí y nada, esperemos que el año que viene también podamos ser tanto uno de adulto como uno de niño ya lo hemos estado hablando en la Junta Directiva y si puede ser vamos a intentar hablar con los colegios para que también los involucremos y hagan también los niños un concurso vamos, unos grupos de Villancico para organizar un concurso además, igual que el año pasado, tenemos el concurso de Crisma y el concurso de los escaparates con lo cual, para no demorar tampoco mucho el sorteo con todas las cosas que tenemos ahí preparadas vamos a dar paso al concejal también que nos diga unas palabras y bueno, empezamos ya con los premios Muchas gracias, muy buenas noches voy a ser breve porque realmente aquí la cosa y la importancia sobre todo es los premios, dar los premios a los niños con el tema de lo que son los Crismas además del concurso de coro, como muy bien dicho Diego y la gente que está esperando para este gran sorteo que organiza año tras año ACITUR en el que, como no podría ser de otra manera otro año más, lo que ha sido la Asociación de Comerciantes pues se ha volcado en lo que ha sido la Navidad de Chipiona llenando de actividad de lo que son las calles de nuestro pueblo entonces el Ayuntamiento solamente puede tener agradecimiento hacia la Asociación de Comerciantes deciros que para mí es un honor estar aquí como concejal de comercio y más compartiendo con la Asociación de Comerciantes porque precisamente dentro de mi familia concretamente mi padre pues era de los fundadores de esta Asociación de Comerciantes entonces el ser concejal y encima ahora poder compartir con vosotros con la Asociación pues una cosa que otro año más pues me llena de orgullo compartirlo con vosotros sin más pues deciros que contamos con ACITUR igual que ACITUR en este caso cuenta con el ilustrísimo Ayuntamiento de Chipiona para todas las actividades que vayamos haciendo todo encaminado para reactivar y darle vida a lo que es el comercio local muchas gracias y buenas noches bueno vamos ya directamente vamos a empezar con lo primero que se hizo fue el día 19 se eligió los escaparates con lo cual empezaremos con los premios a escaparates este año primer premio ha sido Centro Óptico Chipiona con 100 euros por favor Centro Óptico Chipiona segundo premio fue Farmacia Gutiérrez damos a Academia Academia Rojo tercer premio de de escaparate tercer premio de escaparate tercer premio este año de concurso de Villancisco sería para coro las mujeres progresistas segundo premio segundo premio sería coro Divina Pastora con 70 euros y primer premio este año del concurso para coro Las María bueno pues vamos ya a la entrega de los Crismas que es lo próximo este año como hemos dicho hemos dividido cuatro categorías una categoría de 5 a 6 años otra de 8 a 9 otra de 10 a 11 y ya mayores de 12 años que es esta persona María Regla que que ya le daremos el premio ya aquí los asistentes Pedro vamos a entregar el primer premio de 10 a 11 años a Pedro Muñoz Polanco Contioso la edad de 8 a 9 años sería Álvaro Arcoser Velázquez de 5 a 6 años sería Pablo Racero Castro voy a leer las bases de la campaña de Navidad 2014 Asitur te regala a los Reyes 3.000 euros en compra tenemos que decir lo primero que hay tres premios es lo importante para que se vayan enterando vayan a pensar que son todos solamente uno un primer premio de 1.500 euros al boleto que resulte extraído sea elegible esté sellado y reúna los requisitos nombre y apellido dirección y teléfono un segundo premio de 1.000 euros al boleto que resulte extraído sea elegible esté sellado y reúna los requisitos nombre, apellido dirección y teléfono un tercer premio de 500 euros al boleto que resulte extraído sea elegible esté sellado y reúna todos los requisitos nombre, apellido dirección y teléfono pues entonces como se ha superado los 3.000 euros hay un cuarto premio de 450 y un quinto premio de 400 simón ramos rodríguez universo 22 y el número de teléfono sí sí, muy buena Simón sí, ¿qué pasa? ¿qué pasa, hombre? Diego Rasero ah, ya que no te conocía yo ¿qué pasa, hombre? mira, pues nada que te ha tocado el quinto premio de Asitú de los premios de la asociación de empresarios me ha tocado el quinto premio cuatro euros y yo 400 euros Simón vale ¿puede usted venir? ¿me voy a gastar por el boleto que no? ahí está pero lo suyo es que te venga por aquí y te grabemos dándote el premio y eso y te puede escapar por aquí y ahora mismo ahora mismo esto es ahora mismo esto es el directo el directo aquí te tiene que esforzar 400 euros merece la pena Simón pero yo no puedo ir ahora mismo si tú me prefieres abajo no para claro venga pues nada pues ya te esperamos allí con el premio ¿vale? pásate el partido de mañana venga pues nada Simón muchas gracias dime hombre lo suyo es que venga tú por eso ya si eso mañana mañana lo recoge y si quiere que venga el niño si quiere si quiere recoger el cheque para entregarlo con foto y eso y puede venir tu hijo mejor si tú estás malo ¿vale? claro venga aquí lo esperamos en el castillo ¿vale? venga pues llámalo María Jesús Merino Vidal ¿Diga? María Jesús eh sí te llamamos desde Acitú te ha tocado lo que es el cuarto premio del sorteo de Navidad de aquí de Acitú ¿tú estás por aquí por Chipiona? sí claro Reda venga ya es Reda te estamos grabando en directo pero bueno que no que es verdad que te llamaba desde aquí de Acitú de la asociación María Jesús Merino Vidal ¿sí? venga ¿no te lo crees? pues pásate por el castillo que es verdad pásate por el castillo te estamos esperando tiene aquí un cheque de 450 euros si no se lo vamos a dar primero que pase por ahí si no viene en 5 minutos se lo damos pues no va a ser complicado porque estoy malo en la cama así que no puedes mandar a nadie no puedo que va que va no te lo crees no te lo crees no te lo crees no te lo crees no ¿tú no has rellenas ninguna papeleta para el sorteo de Acitú? sí de Goman Fitness Goman Fitness aquí está Diego Racero puedes aquí hablar con unos pocos está el consejero sí, 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 pero que lo mismo lo puedo que es que estoy mal en la cama bueno, venga pues te puedes pasar por allí por la CD cuando quieras ¿vale? a recogerla venga, gracias venga buena noche hasta luego ¿está por ahí Carmen? ahora mismo no no le puede poner diga usted mira, le llamamos que estamos en directo desde desde el castillo haciendo el sorteo de la campaña de Navidad y ha sido agraciada con los 500 euros del tercer premio que sería bueno que se pasara por aquí ¿por allí por el castillo? sí señor aquí estamos haciendo el sorteo hasta el momento que tenía que estar ahí afuera venga ya estamos ya está ya está ya está ya está Carmen Gallardo ¿es usted? sí pues nada es que estamos aquí en el castillo haciendo el sorteo de la campaña de Navidad ¿qué? dime, dime no me digas que me ha tocado no, te ha tocado algo por lo menos 500 euros te ha tocado anda ya bueno, pues no ¿tú los quieres o me los quedo yo? hombre, Pedro déjate de coña bueno, pues tú vente ven vente ven estamos aquí todos vente para acá Carmen en el castillo venga tráete que sí hombre ay Julián abre Julián abre voy para allá Pedro voy para allá ¿qué me ha tocado? 3000 euros ¿es verdad Pedro? Carmen claro tráete un poquito de moscata hija que estamos muy secos tráete algo Carmen venga déjate de rollo con un tacilla que alegría voy para allá voy para allá voy para allá Dios que alegría tiene que cogerlo del fondo del top mete la mano al fondo del top y coge el que tú quieres con un colígrafo lo he hecho con un colígrafo pero quería quedar con él ese ese ahí ahí ya ha ido ya la mía tira los dos y coge uno coge uno este y ahora coge otro mete la mano ahí abajo el hoy naval carranza carranza pues el hoy carnicería los mejores chicharrones ya está dando publicidad muy buenas noches el hoy dime diego rasero el aparato dime cojones está está grabando en público hace usted agraciado no vaya a decir mil euritos segundo premio mil euritos para el hoy naval carranza que como va a ser pues algo habrá hecho tú escúchame otro con el cachondeo hoy estamos con el cachondeo escúchame de has hecho algo en inmobiliario de la laguna está sellado por inmobiliario de la laguna y te ha tocado con que tienes que venir al castillo inmediatamente venga pues y para allá pues para acá más ligero venga aquí te esperamos tráete algo tráete un vinito un moscatelito hijo te esperas ya damos venga partida para arriba es que el que no hace era el mío ahí está este es el primero este es el tuyo canalle este es el mío ya él quería hacer que sacaran los suyos él sabía dónde estaba está completísimo y este también está y está completo y está completo bueno pues el primer premio va Alicia Cerpa Sotomayor y aconsejaba hacer el que le toque Alicia en el país de Maravilla qué maravilla sí hola buenas noches Alicia hola sí 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 qué tal usted ha participado en el concurso de de Acitur de la campaña de Navidad yo sí tú ha participado Alicia soy Javier Díaz Jurado conceja de comercio del ayuntamiento de Chipiona es que te ha tocado el primer premio tú estás aquí en Chipiona yo vi que me ha tocado pues corre y vente para el castillo corre corre no que no es mentira los inocentes fue ayer los inocentes eran ayer es verdad vente vente para el castillo son 1500 euros con que vente rápido que si no no lo damos a otro que yo no me diga eso venga que te está escuchando aquí todo el castillo y te están grabando en directo ay 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 que me he puesto la barbe nerviosa que me vale para el castillito al castillito al castillito y te traemos caté de paso o de pasa de pasa un castillito traete algo hija papá papá venga vente vente para acá te esperamos aquí Alicia venga venga pues voy para qué venga un besito hasta ahora adiós adiós javi ponte ahí eh muy bueno hombre bueno Eloy aquí está tío enhorabuena el segundo premio Eloy Naval Carranza esto que es Núñez Cabeza de B de B de B sexto A ¿no? aquí está seis A que está y este es un premio caballero y ha sido muchas gracias la inmobiliaria La Laguna ¿vale? bueno enhorabuena una buena compra en chipio gracias que Carmen ha convidado el tercer premio aquí está enhorabuena Carmen vete por aquí Carmen y que ha sido en el estanco de Consuelo ¿vale? yo lo peco con el vino y tú lo haces la entrega de 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 tenemos entrando ya quinto premio Simón viene su hijo a recogerlo Simón adelante enhorabuena aquí nos caemos siempre ponte me dio cuidado con el campo ahí está mira el quinto premio es eso Simón Ramos ¿eh? el premio el cheque muy tan furioso vete para acá vete para acá montadito bueno Alicia Alicia Serpa aquí con el concejal dámelo con el 2500 muchas gracias gracias enhorabuena muchas gracias una salud vamos a tomar con el medio ponte dos por si quieres verlo de más cerca es vamos ¿eh? con Alicia y detrás de nuestro amigo Maxi Maxi un brindé un brindé por el primer premio y salud 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 Gracias por ver el video.